Salmos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Anunciar por la mañana tu misericordia y fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y fidelidad de noche Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia y fidelidad de noche Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene